Bueno, aquí tuvimos aproximadamente unas 56 llamadas a nivel del Departamento de Policía Magdalena Medio. Podemos decir que el comportamiento acá en Barranca Bermeja no traspasó las conductas que vayan contrarias a la convivencia. Establecimos algún tipo de comparendos policiales, tres comparendos policiales, pero en este momento podemos decir que el comportamiento ciudadano fue acorde. Hoy atendimos el llamado de la ciudadanía, hicimos un despliegue grande de la Policía Nacional para evitar que esto nos transcurriera algún tipo de lesión o problemática social. Atendimos aproximadamente 57 motivos de policía, entre riñas, problemas intrafamiliares, problemas con vecinos, accidentes de tránsito y todo este tipo de fenómenos que no pasaron a mayor consecuencia. No tenemos capturados, por eso el comportamiento en Barranca Bermeja, podemos decirlo, que fue bueno y que invitamos a que este tipo de partidos o este tipo de eventos se lleven de una manera sana, tolerante, que se disfruten este tipo de eventos y espectáculos públicos.